En el panel 1 vamos a hablar sobre medir para gestionar. Tendremos como moderador al especialista senior en APP del BID y coordinador de la red de análisis y buenas prácticas de APP de América Latina y el Caribe. Hablamos de Ancor Suárez Alemán. Bienvenido a la tarima. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, a todas. Para mí es un privilegio poder moderar y ser partícipe de este panel, el primer panel del track público del PPP América 2023. Quiero darle las gracias no solo a los panelistas que tenemos hoy, tanto presencial como virtual, sino toda la audiencia que nos está escuchando. Decirle a la audiencia que está escuchando aquí, pedirle disculpas de antemano porque es bien extraño entendernos si nos estamos escuchando o si no, pero hay ciertas luces con las que uno puede saber si le están escuchando o no. Así que si por sus luces van a estar viendo la otra sesión, por lo menos miren al frente para que nosotros sintamos que nos están viendo a nosotros. Pero bueno, para mí es un privilegio poder participar justo de este panel en concreto. Este panel que tiene su base en medir para gestionar. ¿Y por qué es para nosotros tan importante un tema como la medición para mejorar nuestra gestión, para mejorar nuestro desempeño, la evaluación de los proyectos? Pues mira, verán, me parece que la mejor manera de dimensionar un poco la relevancia del tema por el que estamos tratando ahora mismo es entender un poco ciertos números estilizados. Y me voy a ir un poco al infrascopio, que es una herramienta, no sé si todos están familiarizados con ella, pero es una herramienta que desarrollamos desde el BID en coordinación con el de Economist Impact, cuyo objetivo es medir la capacidad que tienen los países de América Latina y el Caribe para implementar asociaciones público-privadas eficientes y sostenibles. ¿Y qué significa eso? Que nosotros desarrollamos una metodología para identificar cuáles son las potenciales áreas de mejora de los diferentes países de la región. Y afortunadamente, desde las últimas ediciones, trabajamos para los 26 países de América Latina y el Caribe que componen el grupo BID. Y lo que encontramos es que estructuramos las diferentes áreas de análisis en cinco grupos. Uno tiene que ver con cuestiones de regulación e institucionalidad. El otro tiene que ver con cuestiones de preparación de proyectos. El tercero con financiamiento. El cuarto con gestión de riesgo, supervisión y monitoreo. Y el quinto tiene que ver con evaluación, desempeño e impacto. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que justo esta última área, que es la que da razón al panel que vamos a tratar hoy, es la más débil de la región. De hecho, podríamos decir que la región tiene un suspenso considerable en temas de evaluación y desempeño y análisis de impacto de los proyectos. Eso quiere decir, para que se hagan una idea, en términos promedios, sobre un ranking que llega a 100 puntos, la región en promedio tiene 28. Y convengamos que 28 sobre 100 indica que hay bastante espacio de mejora. En ese sentido, quizás sea bueno todavía dar algún número un poco más reflejo de que esa realidad que vemos en términos agregados, en términos regionales, cuando vamos a la práctica de países concretos, uno empieza a ver dónde encontrar esas falencias. Y les puedo decir que de los 26 países donde tenemos el privilegio de trabajar desde el Grupo BID, solo 12 de ellos tienen algún sistema de medición del desempeño y evaluación. Y de estos 12, solo 7 de ellos tienen algún tipo de reporte público transparente de los resultados de dichas mediciones y evaluaciones. Y de esos 7, solo 5 de ellos tienen algún sistema por el cual los resultados de dichas evaluaciones se incorporan de alguna manera a la preparación de los proyectos futuros o a la mejora de los proyectos existentes. Por supuesto, no vamos a entrar en detalle en quién va a ir cayendo de los 26 a los 12, a los 7, a los 5. Pero uno puede entender la realidad de la que estamos hablando y de la importancia de hablar de temas de evaluación de impacto, de medición del desempeño, etc. Y es más, esto no es solo algo que nosotros podamos ver desde un análisis regional y con particularidades en las subregiones, como hablamos con el infrascopio. Es que si nosotros nos vamos a las demandas que recibimos desde la red de análisis y mejores prácticas en APP, la red APP, que es básicamente una red que tenemos la suerte de coordinar desde el BID, pero donde interactuamos con todas las unidades APP o gran parte de las unidades APP o equivalentes de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Y verán, nosotros durante los últimos tres años hemos estado haciendo consultas públicas anuales a las diferentes unidades. Y les preguntamos, ¿cuáles son las piedras en tu zapato? ¿Qué crees que está imposibilitando un desarrollo más eficiente, más sostenible de los proyectos? Y sistemáticamente, en cada uno de los países en los que trabajamos, las cuestiones de evaluación y de medición del desempeño son siempre priorizadas. De hecho, y aprovecho aquí para hacer el comercial a la tarde, vamos a tener una sesión de la red APP, donde si bien ahora vamos a estar tratando cuestiones de alto nivel de política pública, a la tarde vamos a estar viendo, digamos, el reverso técnico de lo que vamos a estar tratando ahora mismo, que es evaluaciones concretas, números, resultados, impactos en temas de infraestructura económica, como carreteras, aeropuertos, infraestructura social, como hospitales. Vamos a estar lanzando una metodología de análisis para la evaluación de proyectos bajo diferentes dimensiones y teniendo una charla con reconocidos expertos en la materia. Y eso, básicamente, para responder, y lo que hemos ido haciendo durante tres años de la red APP, es responder a estas demandas de evaluación, de impacto, de conocer la medición del desempeño. Y me gustaría, y antes de continuar con el panel, terminar diciendo una cosa. Mira, verán ustedes, tanto en mi caso como en todo, creo que hice justo lo que me dijeron que no tenía que hacer, que era darle un golpe al micro, así que disculpen todos los que han sufrido esto. Espero que esto no sea motivo para que se vayan a la otra sesión, por lo menos hasta que escuchen a los panelistas. Les decía que verán a diferentes colegas, tanto de la ventanilla única de APP como del resto del grupo BID, tratar diferentes temas a lo largo del día de hoy, de las próximas jornadas, y decir que nosotros trabajamos para el desarrollo de APP cuando estas son, uno, la solución que supone el uso más efectivo de los recursos públicos, en las condiciones en las que lo sean, cuando representan y generan valor por dinero, cuando representan la solución más eficiente, más sostenible, más fiscalmente responsable, y haciéndole un guiño a los colegas del otro panel, cuando son bancables, es decir, atractivos al sector privado. Pero todo esto, la única manera de saber si estamos cumpliendo cada una de estas cuestiones, es haciendo procesos rigurosos de evaluación desde un inicio, exante, tanto de las decisiones de inversión como de las decisiones de licitación, en un monitoreo y supervisión continua de los proyectos, mientras se van desarrollando los activos, mientras se van prestando los servicios, y en una parte que es igual de importante, que es el ex post. ¿Qué pasa cuando están desarrollados, cuando estamos proveyendo los servicios necesarios, y necesitamos validar qué está funcionando para repetir lo que funciona, qué no funciona para no repetirlo? Solo que en estos procesos de aprendizaje somos capaces de mejorar la política pública, de desarrollar mejores proyectos, y por eso creemos y hemos querido darle un lugar tan, digamos, privilegiado en la agenda a los temas de medición y de evaluación de proyectos. Y para mí es una suerte poder contar con los diferentes panelistas de tres países con los que trabajamos activamente a todos los niveles, y a los que les agradezco mucho estar con nosotros. En concreto, desde Chile, Costa Rica, y desde, y en este caso más, desde más todavía, por el caso de que se conecta virtual, desde Paraguay. Entonces, bueno, presento un poco a los colegas, y la idea es que tengamos una conversación en torno a estos temas, y donde ellos nos puedan transmitir desde sus experiencias, respuestas a una serie de preguntas que hemos compilado a partir de los intereses de la audiencia que tenemos aquí recogida. Entonces, me gustaría comenzar con Juan Eduardo Chaquiel Torres, él es jefe de la División de Estudios y Análisis Financiero del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, desde febrero de 2023, cargo que ejercía en calidad subrogante desde enero de 2021, y de manera previa en la misma institución se desempeñó como asesor y jefe de departamentos de estudio entre el 2015 y el 2020. También se ha desempeñado como docente en materia de política comercial, desarrollo internacional, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Juan es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, y máster en management de proyectos internacionales de la Escuela Superior de Comercio de París. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Por otro lado, Dayana Marín Chacón, es actualmente secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones de Costa Rica, es administradora pública de la Universidad de Costa Rica, y ha trabajado como jefe de departamento de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como directora ejecutiva del Laboratorio Costarricense de Metrología, y como analista de planificación estratégica en el Ministerio de Justicia y Paz. Es actualmente docente también de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y miembro activo de la Comisión de Gestión Ambiental. Muchas gracias también por acompañarnos en este panel, Dayana. Y por último, conectándose de Paraguay, Facundo Salinas Aguirre, quien es el director de la Dirección General de Inversión Pública, de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Facundo tiene amplia experiencia en APPs a través de la estructuración y evaluación de proyectos de infraestructura y otros. Así que, bueno, Facundo, muchísimas gracias por participar en este panel junto con nosotros. Y como les decía, para ello hemos compilado una serie de preguntas respondiendo un poco a aquellos temas que ustedes, como audiencia y a los previamente identificados, se consideran como especialmente relevantes en este panel. Y Juan, por riguroso orden alfabético de nombre de país, comenzamos con el caso de Chile. Y un poco en tu caso nos gustaría escuchar acerca de gobernanza e institucionalidad en la evaluación. Básicamente, ¿cuáles son los desafíos de gobernanza institucionales más comunes a los que se enfrenta al evaluar APP en Chile y cómo los han superado? Bueno, muchas gracias, Ancor. Primero, bueno, a ti y al BID por el espacio para participar hoy día. Y un saludo a todos y todas que nos escuchan esta mañana. Mira, en efecto, como tú decías, hay dos ideas centrales. La evaluación es clave y la evaluación tiene distintas dimensiones o se da a distintos niveles. Sabemos que el APP es una vía, es una fórmula para poder adelantar y agilizar infraestructura y servicios que de otra manera tomarían muchos años lograrlo con los presupuestos fiscales habituales. Pero a la vez también sabemos que el APP no es un fin en sí mismo y que por eso no todo proyecto es recomendable hacerlo por APP. Por lo tanto, hay que evaluar. Y esa evaluación apunta a resolver la siguiente idea. ¿Cómo obtener infraestructura y servicios más baratos en un menor tiempo de producción y con la mejor calidad posible? Y en ese sentido es que la evaluación para la elegibilidad, si yo puedo hacer vía APP o puedo hacerlo, la infraestructura por otro sistema de obra pública tradicional, básicamente se sustenta en factores que se pueden asociar a cuatro variables. Variables técnicas, constructivas y operativas, variables financieras, como la escala del proyecto, la necesidad de subsidios, garantías, variables legales y variables ambientales y sociales. Ese conjunto de información finalmente apunta a una medición, a una cuantificación de los riesgos y ver en qué medida, en qué porción, esos riesgos son transferibles desde el Estado a un mejor gestor, que es el privado a través del APP. Esto que estoy hablando, muchos países lo formalizan a través de la metodología del valor por dinero, del value for money, usando la herramienta del comparador público-privado. Y hay otros países que han caminado un poquito más adelante y utilizan sistemas de evaluación más sofisticados, que son multicriterios. Ahora, una vez que se elige, en función de estos aspectos, si es el APP el mejor camino, en el caso de Chile viene otra dimensión de evaluación. Y esa evaluación se da en un esquema de contrapesos, en un esquema de check and balance, con distintas instituciones que participan. Y eso es bueno, y eso es sano, porque eso permite que un proyecto de APP no sea el proyecto de un ministerio, sino que es un proyecto del Estado. Entonces, si bien el Ministerio de Obras Públicas es el que prepara y hace la estructuración de los proyectos, interviene en la aprobación de los proyectos, en una evaluación de impactos fiscales, el Ministerio de Hacienda o Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y aquí se trata de ver, como digo, cuáles son los impactos fiscales de ese proyecto, porque en la medida que tú tienes subsidios o tienes garantías, por ejemplo, eso le va a pegar a la billetera del fisco. Y de esa manera también se deja a un lado la idea de que la APP podría ser un sistema para eludir o saltarse o relajar las restricciones presupuestarias fiscales. En Chile no es así, por la participación del Ministerio de Hacienda, donde incluso los pasivos contingentes que puede generar la APP entran dentro del balance fiscal. Un segundo aspecto es la evaluación de todos los aspectos de la consistencia legal y administrativa que tiene un proyecto de APP donde interviene la aprobación de la Contraloría General de la República o Oficina Nacional de Auditoría, depende de cómo se llame en los distintos países. Y finalmente luego hay un tercer organismo que participa, que es el Ministerio de Desarrollo Social, donde ellos hacen una evaluación social de análisis costo-beneficio que reporta el proyecto de APP. Y esas metodologías del Ministerio de Desarrollo Social son parejas para cualquier tipo de infraestructura pública, con las mismas reglas. Por lo tanto, la APP entra dentro del sistema de evaluación institucional de Chile como un proyecto más que debe generar un ban social positivo y un umbral de tasa de rentabilidad social. Por lo tanto, tenemos evaluación a distintas dimensiones con distintos organismos del Estado y eso asegura entonces que en esta gobernanza, ¿verdad?, el proyecto sea robusto. Y eso es a lo que apuntamos. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que tocas un punto súper importante que tiene que ver con esta coordinación interinstitucional y la necesidad de tener evaluaciones rigurosas y procesos secuenciales a diferentes instancias de gobierno. Bueno, Dayana, nos gustaría seguir en tu caso un poco hablando de una de las fortalezas tradicionales que tiene Costa Rica más allá de las APP y más allá de las infraestructuras en general, que es el tema de la sostenibilidad, casi como bandera, siendo uno de los partidos de los países punteros del mundo en dicha materia. En este caso, lo que le gustaría más saber a la audiencia es qué consideraciones adicionales se deben tener en cuenta al evaluar el impacto de las APP, no solo en términos de sostenibilidad ambiental, sino yendo más allá hacia temas de sostenibilidad social. Bueno, Ancor y a todos los presentes y los conectados virtualmente, muchas gracias por esa invitación. Y en especial quiero hacer énfasis en que efectivamente Costa Rica es un referente, un referente fuerte a nivel de la sostenibilidad ambiental, hemos desarrollado políticas muy alineadas al proceso de descarbonización, al tema de las propuestas y compromisos con la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, así como también últimamente hemos lanzado una propuesta final de lo que es una economía circular, la propuesta de una política de economía circular, la cual también Costa Rica ha venido trabajando. Sin embargo, Costa Rica sí tiene retos importantes en el proceso de evaluación social de los proyectos de APP. Tan es así, yo quisiera empezar este panel también indicando que la propuesta específicamente del PPP fue el que me ubicó en esta pregunta y específicamente fue que estamos hablando de propuestas, de proyectos de APP con propósito. Sin embargo, siempre hay que dejarnos claro cuál es la pregunta final. ¿Para qué hacemos proyectos por medio de APP? ¿O por qué tenemos inversión público-privada? Y el fin último es para generar bienestar para las personas. Sin embargo, muchas de esas personas a veces no son consideradas en los diseños de las propuestas de los proyectos de APP. A nosotros nos ha pasado en Costa Rica. Creo que es importante considerar que nosotros tenemos que impulsar proyectos de APP con propósito bajo principios de justicia, bienestar económico y protección ambiental. No puedo indicar que para lograr sostenibilidad tenemos que elegir uno o tenemos que guiarnos por uno. Tienen que ser los tres en un proyecto de equilibrio que nos permita avanzar en conjunto. Los proyectos son diseñados y desarrollados inicialmente con doble propósito. Generar rentabilidad económica para los privados, pero el sector público va mucho más allá y es generar bienestar social y económico para sus comunidades, su sociedad y crecer efectivamente. Por lo tanto, es importante y nosotros dentro de las experiencias o lecciones aprendidas, dentro de la evaluación hemos visto que durante los diseños de los proyectos APP son ausentes las comunidades y las partes interesadas. Es decir, los State Holder Map. Aunque ustedes no lo crean, a veces pensamos que tenemos todas las partes identificadas, pero a veces no existen partes que en un momento identificamos y posteriormente en los procesos de implementación aparecen como posibles limitantes del proceso. Creo que es importante para nuestro país los retos que tiene que generar. Específicamente uno de los retos es tener mucho énfasis en un plan de gestión de las partes interesadas o un State Holder Map que nos permite ver no solo las partes interesadas, sino cuál es su interacción y su relación con el proyecto. También es importante determinar que nosotros actualmente en Costa Rica todavía hay una resistencia a la figura de concesión, la figura de concesión todavía hay que relanzarla y replantearla como un proyecto beneficioso para nuestro país. Tan es así, nosotros tenemos un proyecto que tuvo mucha resistencia a tipo social y a la fecha no hemos logrado tener la carretera por un tema de tipo de resistencia social. Han pasado 10 años y todavía no tenemos una solución para la carretera Ruta 1 que actualmente tenemos en Costa Rica que es de vital importancia, que conecta la zona central con occidente y que creo que es importante indicar que eso fue también un tema de una relación de resistencia donde no se consideraron ciertos factores sociales. Eso ha cargado retrasos y como siempre se dice, la obra pública que no se hace la más cara. Retrasos y costos que tal vez son costos ocultos que no hemos tenido que determinar tal vez por un factor de abordaje real de las personas y de las partes interesadas. También hemos visto afectación en las comunidades en cuanto a actividades económicas y vía particular. Muchas veces no consideramos las actividades económicas que se desarrollan en una región. A nosotros nos ha pasado también obra pública tradicional y en concesión donde hemos partido, partido, digo yo, tomado a la mitad, fincas de actividades como las ganaderas, las lecheras y también hemos dejado también lo que nosotros hablamos, fundos enclavados, personas que no tienen acceso a salida ni a la carretera ni por otras vías. Eso ha considerado también resistencia y personas que también han generado descontentos sobre sus actividades. También es importante el tema de la arqueología o el tema del desarrollo cultural alrededor de las actividades económicas. Costa Rica también ha enfrentado este proceso. Actualmente en el aeropuerto de la zona sur estaba planificado todo el proceso de preinversión y se han encontrado unas esferas precolombinas, la cual nos ha paralizado completamente porque no se tenía en el radar y creo que eso es importante indicar que es patrimonio cultural y de la humanidad, lo cual ha limitado y ha atrasado totalmente el proceso de la extracción del tema de investigación arqueológica, generando que tengamos atrasos en esas consideraciones de tipo cultural. Ahora bien, creo que es importante, nada más como para finalizar, que nosotros hemos visto que también es importante determinar dentro de las propuestas sociales siempre tener claro cuál es la visión y la pretensión de la comunidad como un factor vital para el diseño y la evaluación también en los procesos de ejecución y la posterior evaluación de esos proyectos ya puestos en marcha. Creo que es vital, nosotros también tenemos un proyecto que también está concesionado que es la terminal de contenedores de Moí, de Limón, DCM, en la cual también dentro de los contratos que trabajamos ahí o que negociamos en los contratos, se determinó que varios del trabajo fuera absorbido por personas de la comunidad con el fin de integrarlos a la cadena de valor, así como proveedores que se integren a su propia cadena de valor dándoles prioridad a las personas cercanas a la comunidad. De nuestra parte eso sería. Muchísimas gracias, Dayana. Yo creo que has tocado muchísimos puntos muy, muy relevantes. Creo que todo el tema de gestión de partes interesadas está en la naturaleza de lo que nos dedicamos y posiblemente es uno de los grandes campos por trabajar y seguir explorando conjuntamente. Además de temas de inclusión, como mencionabas, que aprovecho también para hacer el comercial que el siguiente panel en este lado público tratará estos temas. Y ahora nos vamos hasta Paraguay con Facundo. Facundo, en este caso nos gustaría hablar un poco más de los impactos potenciales de los proyectos que recientemente se han preparado y se han puesto en marcha. Entonces, desde la perspectiva tuya de inversión pública, ¿cuál es el valor agregado que las APP pueden proporcionar en términos de desarrollo económico y social a Paraguay? ¿Y cómo visualizas el impacto de los proyectos actualmente en desarrollo y en fases avanzadas de cara al futuro? Bueno, ¿qué tal, Alcor? ¿Cómo te va? Un saludo a los colegas y a los amigos del BID y a todo el público presencial y virtual de América Latina, el Caribe y del resto de los países. Bueno, a ver. Lo primero y principal, creo que hay que partir y esto no hay que olvidarlo, se parte siempre del inicio y el inicio al final del día, es que si querés tener un impacto en el PIB, lo primero que tenés que hacer es un proyecto necesario que solucione un problema real, ya sea de productividad, de lo que sea. Pero creo que es importante porque a veces empezamos a hablar del medio y no del fin en sí mismo. El fin en sí mismo es tener un proyecto que solucione y mejore la calidad de vida. Podrá ser APP o podrá ser lo que sea, pero se parte de ahí. Porque si no partimos de ahí, podemos hacer elefantes blancos. Y los elefantes blancos, lo cierto que los puede hacer tanto el sector tradicional como no el tradicional en el sector público, porque todo dependerá de los incentivos y de la estructuración. Entonces, lo primero que yo podría decir es que para tener un alto impacto, lo primero y principal es evitar un elefante blanco. Bueno, ¿cómo evitamos un elefante blanco? Con un buen sistema de formulación y evaluación de proyectos. Y en ese caso, en este caso en particular, en APP, en Paraguay, por lo menos, no está divorciado del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, hacemos costo-beneficio. Tiene que haber rentabilidad social. Tiene que haber demanda. Esto también es importante. No significa que podamos cuantificar todo en esta vida, porque no todo se reduce a un número, pero sí es importante no olvidar las evaluaciones tradicionales. Y en esos costo-beneficio, el estudio de demanda, sobre todo en infraestructura donde vas a cobrar tarifa, es importante. O sea, y esto no es menor. Y hacer buenos estudios de demanda, con origen y destino, con predisposición a pagar, que muchas veces nos olvidamos. Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿Cuánto está dispuesto el ciudadano a pagar por una determinada infraestructura en el caso que se quiera cobrar? Depende de la decisión de cada país y de cada cosa. Entonces, luego, esa infraestructura, sea por APP, podemos acá discutir que puede ser más APPable, si es que existe esa palabra. Y pareciera que lo APPable tiene que ser necesariamente aquello que genere rentabilidad financiera o sea autofinanciable. Pero sabemos que esto tampoco es así, porque si no, no habría APP de carácter social, como son hospitales, escuelas, etc. Entonces, al final del día, creo que es importante en este tema de evaluaciones, no olvidar que el costo-beneficio es como la evaluación madre. Recordar que no todo se puede cuantificar, pero todo aquello que se pueda cuantificar, hay que cuantificarlo. Bueno, tener siempre en cuenta los aspectos cualitativos, tener en cuenta también, ya ahí podemos discutir el valor por dinero, también hacerlo específico para ver si es conveniente hacerlo por la vía privada versus la obra pública. Claro que para tener un valor por dinero potente, un estudio potente, hay que tener muy buenos datos, porque si no podemos caer también en hacer poesía y, bueno, ya sabemos que hay distintas formas de obtener datos. Lo ideal es tener un historial de sobrecostos de la obra pública de cada país. Nosotros lo hicimos recientemente. Eso aporta muchos datos a la hora de hacer un comparativo público-privado. Entonces, una vez que tengamos esto, el costo-beneficio, una mirada cualitativa, tengamos un valor por dinero positivo, esa es la mejor manera de asegurarse de que ese proyecto tenga un impacto real en la vida de la gente y en el PIB. Así todo, así todo, esto no te asegura, porque luego tenés que tener éxito en la negociación del contrato, en el cierre financiero y en las adendas posteriores que se pueden ir dando en un contrato de largo plazo. Y esto está hartamente estudiado, ya sea por el profesor Engels y, en mi caso, por mi propia experiencia. Entonces, y luego habría que ver si todos esos cambios en los proyectos o contractuales se sigue manteniendo el impacto que en la etapa de preinversión se proyectó que se iba a tener. También en esta mirada, creo que ahí con el colega de Chile, también es importante tener esa mirada del Ministerio de Hacienda. En Paraguay está el Ministerio, está este sistema como Check and Balance, que se dijo acá, donde específicamente nosotros miramos los pasivos firmes y contingentes, ¿no? En este caso, sin entrar en la discusión de cómo hay que registrarlo, porque eso es una discusión de quién tiene el control real del contrato y cómo es la distribución de riesgos. Pero, lo que sí puedo decir es que para tener un impacto real, se parte del proyecto. Si no partimos de ahí, no vamos a tener ningún impacto. Y la gracia también es generar buena competencia en esto. Es decir, que haya... De hecho, lo hay. Bueno, dependerá cada proyecto y de cada país. Pero entonces, para hacer un resumen, es evaluación social, evaluación multicriterio, cuantificar todo lo que se pueda cuantificar, el valor por dinero, no olvidar la mirada fiscal, pero sobre todas las cosas, la necesidad de un proyecto real con todos los involucrados, como se dijo acá. Y ahí podemos caer en cuestiones obvias, dependerá de cada país, de la economía de cada país, para ver en qué tipo de proyecto arrancar. Pero creo que por ahí es la mejor manera de empezar. Muchísimas gracias, Facundo. La verdad que muy en sintonía con lo que has mencionado. Y casi que me ayudas a dar pie a la siguiente pregunta. Porque básicamente, hablar de la necesidad de integrar los procesos de evaluación, de costo-beneficio, de definir adecuadamente que un proyecto sea una buena decisión de inversión, como paso previo a analizar si puede o no puede ser una buena APP, esa secuencialidad en la toma de decisiones es vital. Y en ese sentido, y hablando un poco de lo que aprendemos, tú hacía referencia a los sobrecostos, a la necesidad de saber cómo se comportaron ciertos proyectos, y a obtener información de los mismos para hacer evaluaciones rigurosas, en ese sentido va la pregunta a Juan. En el caso de Chile, hay una lógica que muchas veces se trata en cuanto a cómo realizamos procesos de evaluación expost que alimenten la naturaleza de potenciales, de preparar de una mejor manera los proyectos futuros. Porque al final, de alguna manera, la información, como estaba hablando Facundo, de sobrecostos, retrasos, distribuciones de riego, cualquier tipo de parametrización, se basa en experiencias previas. Entonces, hay un círculo de evaluación continua en los proyectos. En ese sentido, Juan, ¿cómo incorporan o cuáles son las ideas o planes de Chile para incorporar los resultados de evaluaciones expost en procesos de aprendizaje continuo? Mira, sí, yo voy a hablar de dos aspectos. Lo primero es sobre lo que tú señalas, que quizás se circunscribe a un aspecto más técnico de la evaluación expost. Y eso es un elemento, un camino que tenemos que desarrollar en Chile, porque formalmente hoy día no hacemos evaluaciones expost en APP. Pero son fundamentales para poder tener, extraer un aprendizaje a nivel de las características, por ejemplo, de la evaluación social. La evaluación social se sostiene en fuentes de información, en metodologías, en parámetros, y todo eso tiene que ser algo vivo, algo renovable, en la medida también que la misma infraestructura va poniendo nuevos desafíos. Ese es un aspecto importante de la evaluación expost. El segundo tiene que ver también con el impacto mismo, finalmente, de los proyectos y el beneficio para la gente que tiene, ¿verdad? O sea, para poner un ejemplo, si hacemos un embalse, ¿verdad? Yo tengo que saber, finalmente, qué logró ese proyecto en términos de superficie regada, seguridad de riego, número de agricultores beneficiados, generación de empleo, en fin. O sea, tengo que poder tener una medición, una métrica, realmente si se consiguen los impactos y los beneficios para las personas, que finalmente es lo primero que uno tiene que tener en la mente, a la hora de cómo se formulan los proyectos. Entonces, esto quiero dejarlo en la esfera técnica. Pero quiero hacer mención a otro aspecto de la evaluación. Y es la escucha a las comunidades y a la ciudadanía respecto de su opinión de los proyectos. Y esto es clave, porque esto apunta a algo más cualitativo, que tiene que ver con la percepción y la legitimidad que hay en la sociedad respecto de los resultados de los proyectos APP. Eso creo que no siempre está en el radar de nosotros y tenemos que prestarle cada vez más atención. Porque las comunidades tienen más información y son cada vez más demandantes. Te quiero dar un ejemplo. Nosotros en Chile tenemos un programa de concesiones de autopistas de muy larga experiencia, de mucho éxito. Alrededor del 80% de la inversión materializada del sistema APP es de autopistas. Pero hemos llegado a un punto en que nos damos cuenta que la ciudadanía tiene mucha preocupación respecto, por ejemplo, del sistema de tarifas, del pago de peajes. ¿De qué hay detrás de los peajes? ¿Cómo se calculan? ¿Por qué yo pago más acá que allá? Eso, en el fondo, nos ha llevado a pensar que nosotros tenemos que avanzar hoy día en Chile y lo estamos haciendo en una política nacional de peajes. Una política nacional de peajes para aplicarse en un sector que ha sido exitoso en Chile, pero que hoy día tiene nuevas demandas y demandas de transparencia, de información. Y, por lo tanto, queremos avanzar hacia un esquema de peajes más simple, más transparente, más estable en el tiempo y que la gente pueda entender que no hay un abuso detrás de lo que se cobra, sino que hay razones fundadas para hacerlo y para pagar por lo que se paga. Siempre en el esquema fundamental del concepto del que usa paga. Eso no se va a cambiar. Pero con eso quiero decir que hay otro sentido de evaluación que va al alma, finalmente, de que la APP tiene que ser algo respaldado por la gente. Y, de esa manera, entonces, tomar en cuenta los impactos que tiene. Muchísimas gracias, Juan. Creo que hay ciertas comunalidades con respuestas previas. Y, además, desde el banco celebramos también el hecho de que un programa tan sofisticado como el chileno esté avanzando y sea tan puntero en temas de impacto social y sostenibilidad desde las etapas de preparación. Dayana, en una línea muy similar va tu segunda cuestión. Y es en algo clave para lo que estamos viendo hoy, que son las lecciones aprendidas, de las experiencias que han tenido ustedes y no solo las lecciones aprendidas en tema de cuáles son los puntos principales que ustedes han ido levantando, sino cómo están trabajando para incorporar esas lecciones aprendidas en el desarrollo de los siguientes proyectos. Sí, muchas gracias, Anchor. Yo, desde mi perspectiva profesional y ahora dirigiendo la institución encargada de realizar las concesiones de Costa Rica, a veces tengo dos posiciones tal vez un poco controvertidas. Y es que yo me alegro cuando nos va bien y me alegro cuando nos va mal, porque sé por dónde no vamos a ir. Entonces, las dos posibilidades para mí son ganadoras. Entonces, créame que esta posición de las lecciones aprendidas son muy visuales y son muy típicas en las organizaciones, solo que no hay un sistema de conocimiento donde podamos esparcir esas lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas quedan en los funcionarios y no se trasladan como un sistema de conocimiento. Al final, el conocimiento es un valor muy importante que genera capital y poder desarrollar proyectos de alto nivel. Yo, dentro del análisis de las lecciones aprendidas, siempre lo hago de una tripartita. Y empiezo desde el punto de vista analítico, considerando el análisis de los factores, de los elementos, las cadenas, la relación, la visión del proyecto. Desde otro vista, participativo, donde puedo integrar a los actores, cuáles son los stage halls, las etapas, cómo se van a integrar, cuál va a ser ese modelo de gobernanza, donde integramos hacienda, donde integramos contraloría, donde contramos los refrendos, donde el contrato, la gestión de los inversionistas, la protección de cómics, en nuestro caso con la protección de inversionistas, cómo integramos esos modelos de gobernanza. Y la tercera, que es la parte en la que yo creo que hay mayores deficiencias y que creo que es importante parte de eso, creo que es de las cosas que más me gusta comentar y es la gestión. La gestión de tener sistemas, procesos e indicadores definidos. Hay proyectos que se formulan sin indicadores, nadie sabe cómo se gestionan y cómo tomamos decisiones. Yo, en muchas organizaciones de mi proyecto, en los proyectos que estoy, estoy como un gerente sin dashboard. O sea, yo tomo decisiones, siempre les digo, a veces con el factor odontológico, el colmillo, la experiencia, porque no tengo datos veraces para poderlos tomar claramente en una decisión en un tiempo oportuno. Dentro de las oportunidades de las lecciones aprendidas, puedo indicar, nosotros tenemos ciertas escases en el tema de los proyectos de preinversión o las fuentes de preinversión, la parte financiera, eso es vital para el país, a nosotros nos ha limitado mucho en no tener un fondo o reintegrar recursos para poder generar preinversión. Después, hemos visto la posibilidad de generar diseños más asociados a la realidad. A veces queremos diseñar un proyecto en lo ideal, pero no en lo real. En la vida real pasan muchas cosas. Entonces, lo que generamos es que tenemos dos diseños que no se ajustan y llegan a fracasar. Posteriormente, tenemos una falta de la capacidad técnica y competencia. Los proyectos de APP tienen y deben ser estructurados por personal competente. Tenemos que considerar que ese personal esté actualizado constantemente, que tenga las mejores actualizaciones, prácticas, conocimientos, estrategias actuales. Tal vez los proyectos que estructuramos hace 20 años no son los mismos que estamos estructurando actualmente con un montón de contextos complejos, con muchas variables a considerar, con muchos contextos cambiantes, tecnológicos. Y estoy hablando también de tipo ambiental, que son importantes. Ahora tal vez nos veamos en el tema tecnológico, que también es un reto para nosotros. El tema de los contratos para nosotros también ha sido un tema vital, y es el tema de los contratos rígidos, con poca participación para el Estado. Y aquí quiero ahondar en un tema que es importante en la evaluación, y es que hemos visto que la participación del Estado como un socio ha sido limitada. Nada más se considera como una parte, pero no como un socio. Estoy clara que el Estado, y soy especialista en el Estado, es sin fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Creo que hay que empezar a cambiar la visión de que el Estado también es un socio importante y quiere generar valor público. Necesitamos participar más en la gestión de los contratos y los beneficios de esos ganancias. También creo que al final, como para ir cerrando, creo que es importante que nosotros hemos tenido el tema del acceso a la información, ha sido limitada, ha sido tal vez dispersa, y no está integrada en una minería de datos que permita tomar decisiones oportunas. El seguimiento y el control es difícil en esos elementos, por lo tanto creo que esas son las lecciones en las cuales vamos a reintegrar a los diseños de proyectos con mayor capacidad de poder integrar información y que tengamos todas las etapas bien visibles y poder llevarles un pulso más a la mano. Muchísimas gracias, Dayana. Ahora que decías, la importancia de la información para la medición, la información que me llega es que quedan unos pocos minutos, entonces la decisión de gestión que hay que tomar es que para la siguiente pregunta seamos, si podemos ser un poquito más breves de cara a poder terminar en tiempo. Así que, bueno, Facundo, hemos hablado bastante del ex-ante, del ex-post, te toca hablarnos un poco más, si es posible, del durante, ¿no? Y básicamente es cómo están trabajando en el proceso de estructuración de proyectos actuales para fomentar una adecuada supervisión y seguimiento de contratos que permita evaluar a futuro el impacto para el Paraguay. Bueno, para contestar tu pregunta, una de las cosas que tiene la norma nuestra es que nosotros, como Ministerio de Hacienda, si ven el que estructura es el Ministerio de Obras, el Ministerio de Hacienda participa en todas, desde el minuto uno. Es el ministerio que también maneja el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, nosotros estamos involucrados en el minuto uno. Ya en la formulación e identificación del proyecto participamos, pasamos por toda la evaluación, tanto la general de evaluación social como la específica de APP, y luego participamos en la implementación del proyecto. Nosotros somos muy activos para responder a los inversores, a los bancos, etc., de manera de facilitar la bancabilidad de ese proyecto, que como sabemos, cuando son proyectos muy grandes, de gran tamaño, normalmente se utilizan, bueno, básicamente van al mercado de capitales donde prenden los flujos futuros del proyecto, ¿no? Normalmente eso, ahí nosotros damos ciertas garantías, operaciones al inversor para que pueda entrar. Entonces, y además esta participación que es clave, no solamente para el cierre financiero, la bancabilidad y cierre financiero del proyecto, sino que nosotros tenemos, aparte, la obligación legal de hacer auditorías de calidad y de hacer seguimiento del contrato. Entonces, nosotros, por un lado, tenemos que hacer el seguimiento como un proyecto más, con un código SNIP más, dentro del banco de proyectos, tenemos que hacerle ese seguimiento, porque sería un seguimiento ya sea financiero o físico, pero además nosotros tenemos la obligación de contratar a una auditoría para ver los niveles de servicio de ese proyecto. Aparte de eso, ese contrato no se puede modificar, no se puede... Y además nosotros autorizamos los pagos. Nosotros autorizamos los pagos. Entonces, eso nos da también un poder, digamos, y el control del proyecto y del contrato. Y además, cuando viene algún tipo de problema que va a tener algún tipo de impacto, tiene que necesariamente tener el cheque, el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Con lo cual, necesariamente nosotros estamos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que claramente no hicimos todavía, y en eso más o menos concordamos, porque es un poco complejo, lo que sería una evaluación ya exposta, para ver si efectivamente los beneficios calculados en la tabla previa se obtuvieron y en la manera. Pero el estar en todo ese... desde el minuto uno, digamos, desde la identificación, porque estamos en la discusión ya en la identificación con el Ministerio de Obras Públicas, hasta la implementación y las facultades para hacer ese control, nos da la autoridad para poder hacer ese seguimiento. Aparte de eso, en el caso de Paraguay, nosotros tenemos un fondo que hace todos los pagos de APP, que es un fideicomiso que lo maneja, que es un fideicomiso nuestro, donde toda la recaudación va ahí, con lo cual tenemos toda la información también, por lo menos financiera, de cómo va, ¿no? Pero, bueno, por lo menos financiera. Y claramente luego de esto están las... Ya por último, son las lecciones aprendidas que tanto se habló, o sea, lo que nosotros hemos notado claramente que el privado es... No sé si es bueno... ¿Cómo decirlo? Es más eficiente en la recaudación. Si comparamos la recaudación, hacemos un corte desde la recaudación pública a la gestión privada, por lo menos vemos un aumento significativo. Y por otro lado, es mucho mejor también, inclusive, su participación para la liberación de tierra. No sé si en los demás países, pero en Paraguay en particular, la liberación de tierra, la expropiación, es un factor muchas veces de fracaso de los proyectos. Bueno, hasta ahí lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Facundo, y disculpa las prisas finales. Me dice el reloj que tenemos un minuto, nos queda. Creo que a lo mejor de repente, si podemos negociar con unos segundos más, pero quizás unas palabras finales de cada uno de ustedes, 15, 20 segundos, sobre alguna recomendación general con la que nos quieran dejar, quizás acerca del rol que los datos suponen a la hora de sistematizar la información y hacer procesos de evaluación rigurosos. 20 segundos cada panelista, por favor. Gracias, Ancor. Solo quiero terminar diciendo que el rol de la evaluación, tanto ex-ante como ex-post, es fundamental. Pero la evaluación debe ir acompañada de una hermana, que es la transparencia. La transparencia es un factor clave y siempre hay que mirar la transparencia no como un obstáculo, sino como una condición para el desarrollo de políticas públicas modernas. Y en ese sentido, las evaluaciones también deben responder a eso. ¿A qué me refiero? Es importante que en nuestros países haya transparencia en la estandarización de cómo se toman las decisiones, que se sepa cuándo y cómo se hace Value for Money. Es también importante la transparencia en el sentido de que hayan guidelines públicas y conocidas respecto de cómo son las metodologías para hacer estas evaluaciones. Por lo tanto, quiero unir lo que estamos hablando a este concepto que me parece fundamental, que es compañero del buen resultado de las evaluaciones. Excelente, excelente. Juan, Dayana, por favor. Sí, yo quisiera finalizar indicando que los procesos de evaluación son importantes siempre y cuando se obtenga información o se tenga acceso a información veraz, disponible, real. También lo que nos permite también es interoperar y darle seguridad a esa información con el fin de que la evaluación al final tenga resultados que sí vayan a tener impacto, porque no podemos hacer nada si los datos que tenemos accesibles no son los adecuados, los correctos o están desactualizados. Al final y al cabo tienen una relación directa el tema y también ahora en la era la seguridad de esa información y cómo gestionamos esos datos y los controles de confidencialidad, también para poder tener más efectividad en las decisiones de tanto de los directores como también del personal técnico y también de la generación del intercambio de información con las comunidades. Excelente, Dayana. Facundo, por favor, palabras finales en esta línea de tu lado. Bueno, lo que yo haría rápidamente es tener buenos sistemas de identificación, formulación y evaluación de proyectos. Eso es lo primero. Si vos tenés eso, ya tenés un gran paso, porque decís que vas a poder identificar, vas a poder formular y vas a poder evaluar cualquier proyecto con costo-beneficio, costo-eficiencia. Tener precios sociales, tener tasa social de descuento, eso te facilita gran parte del trabajo. Luego tenés que tener un buen conocimiento del mundo financiero, cómo se hacen los cierres financieros, qué son los project finance, cómo se emiten los bonos. En eso los ministerios de finanzas pueden ayudar mucho, si bien viene su experiencia más del bono del mercado soberano, pero se incorpora a esa práctica. Tener bien ese conocimiento. El tercer elemento es hacer estudios para tener buena información, no de evaluación social, sino sobre el costo real de la óvara, cuánto cuesta realmente construir en un determinado país, que no es el precio que se oferta. El que crea eso, bueno, sigue creyendo en los redes magos. Entonces, tener un historial, si se puede, o por lo menos de la región, de cuánto es el costo real y para eso evaluar sobre plazos y sobre costos. Y el otro elemento que yo pondría que facilita para poder hacer valor por dinero, teniendo en cuenta que tampoco es el Espíritu Santo que baja y te revela la verdad, pero sí hay que hacerlo. Y el otro elemento es estandarizar, no solamente los procesos, sino también tender a estandarizar a contratos y pliegos, tomando en cuenta que luego cada proyecto tendrá su manera de adaptarse, pero estandarizar ya la manera de hacer facilita muchísimo. Y por último, tener un buen sistema de monitoreo, donde en el monitoreo tiene que ser partícipe el sector financiero que arriesgó capital, que tiene que ser tu aliado, y el usuario de esa infraestructura que es el que va a velar por tener un buen servicio. Y yo creo que ahí se cerraría todo lo que estamos hablando, me parece que con eso tendríamos un buen sistema para poder tener buenos proyectos, de buena calidad, que mejoren la vida de la gente, con transparencia y con eficiencia. Buscamos también la eficiencia, porque si no esto no tiene sentido. Muchas gracias Facundo, nos quedamos con las últimas palabras de eficiencia, transparencia, estandarización, que creo que son conceptos que escucharemos a lo largo del resto de sesiones. Me gustaría agradecer fuertemente tanto a Juan, como a Dayana, como a Facundo, su excelente participación, a toda la audiencia que se encuentra hoy aquí y desde la plataforma, y les animo a seguir siendo parte del resto de sesiones. A continuación, en el lado público, hablaremos de inclusión y darle las gracias por estar aquí. Y, bueno, simplemente despedir a los panelistas con un aplauso por su excelente participación. Gracias. Gracias por dedicarnos su tiempo en una temática tan relevante para el crecimiento de la región, compartir sus experiencias y también hablar sobre las fortalezas que se necesitan en la estructuración de las asociaciones público-privadas. Les agradecemos que permanezcan en sala, porque en escasos dos minutos iniciamos con nuestro segundo bloque de paneles, los paneles 3 y 4. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!